Los emprendimientos han venido tomando auge, ayudan a solventar las desigualdades de género y contribuye a mejorar la economía de los hogares y sociedad, dijo especialista en desarrollo Proyecto Ángeles Mayorga. Y por ende a mejorar no solo en la economía del desarrollo personal de la familia y de la mujer, sino que también gradualmente de la sociedad, porque nosotros las mujeres correspondemos al 50% de la sociedad y a nosotros poder emprender y aportar a lo que es la comunidad a una mejora, de esta manera estamos contribuyendo positivamente a lo que es un desarrollo sano. Lo que es el área textil, el área de bisutería, todo lo que es el arte está teniendo bastante auge ahorita en lo que es especialmente en el sector femenino, las mujeres tienen gran capacidad y gran creatividad para poder desenvolverse en estos temas, entonces esas áreas son las que están teniendo bastante movimiento. Mayorga agregó que emprender no es un camino fácil, pero recomienda hacer uso de algunas herramientas como las redes sociales. Emprender no es un camino fácil, se requiere bastante disciplina y perseverancia para poder alcanzar lo que uno quiere, no temer a lo que es desarrollar esa idea que uno tiene y tampoco escuchar ni las voces internas que te limitan y tampoco las otras personas que te dicen tal vez, mira que ese emprendimiento no te va a servir. Si uno no prueba, uno no va a estar seguro de lo que es capaz. Especialmente lo que son las redes sociales, es un puente que viene a conectar a una gran cantidad de personas en lo que son los emprendimientos femeninos, se pueden conocer muy fácilmente, poder escalar sus proyectos, presentar sus productos. Las tecnologías han ampliado y han beneficiado grandemente de lo que son los emprendimientos, entonces es una herramienta que no debe faltar, que las mujeres deben educarse, deben aprender en tecnologías y sobre todo, como decimos nosotros, aventarse y no tener miedo al emprendimiento. Noticias 12, Darlen Tellez.